Traición, traición, ya no existen los amigos por la ambición Traición, traición, el pana se vino y con lo tuyo se quedó Te vendiste por un par de pesos, le corriste la mujer a tu pana que está preso Te pagaron y a tu patrón mataron, te viraste y el choco lenta te rentaron Tu patrón tenía un par de panas fieles, le ala el caserío, las balas están que llueve Y sin pensarlo adquiriste un campo de sangre, y allí no hay salvación, el único es el padre Como quieras la coseta fea, siempre hay uno que señala y chotea De combo tuyo es, el mismo que se sienta en tu mesa a comer Traición, traición, ya no existen los amigos por la ambición Traición, 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 el pana se vino y con lo tuyo se quedó Abusador y tú con Guille Cocorote, estás buscando que te azoten Esto no es juego, te gusta jugar con fuego, cuando menos te lo espero, un corrientazo y queda feo Caja Sella y tu familia en la que llora, que vas a hacer, decidete ahora Sigue a Cristo y cambia tu vida, tu futuro será lo que tú decidas No sé por qué tú haces lo que no conviene, por estar fronteando con pacas de cienes De cualquier maya sale un ratón, dicen, de tu propio caserío te venden Oye, así como Judas traicionó a Jesús Hay muchos en el caserío y en la calle Tú me entiendes pana mío Traición, traición, ya no existen los amigos por la ambición Traición, traición, el pana se vino y con lo tuyo se quedó Jamil Blaze Quebo la frecuencia Freddy The New Man El David Yo y su family music Pa' Cristo Record Frecuencia Studio